¡Hola a todo el mundo! Sean bienvenidos a una nueva edición de Congreso en Resumen, aquí por el canal Proyecto Chile. En esta ocasión les quiero mostrar cuáles fueron los asuntos discutidos y votados en la sala de nuestra Cámara de Diputados durante esta semana, en concreto la que comenzó el lunes 23 de septiembre de este 2024. Antes de que se votasen algunos de los temas de la Orden del Día, tal lunes, en la parte de la cuenta se mencionó el ingreso de tres acusaciones constitucionales contra miembros de la Corte Suprema. Este asunto se los menciono en otro vídeo por si le quieren echar un vistazo. Durante la Orden del Día se pudieron votar dos proyectos de ley. El primero de ellos, iniciado en moción, en este caso por diputados, que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de plazos y sanciones por incumplimiento. Lo que tenía que evaluar la sala de la Cámara de Diputados en esta instancia eran las modificaciones incorporadas por el Senado en el segundo trámite constitucional. Hay que decir que partes de esta iniciativa requirieron para su aprobación de la mitad más uno de los parlamentarios en ejercicio, que por lo general corresponden a 78 diputados y 26 senadores, produciéndose en esta oportunidad dos votaciones. La primera de ellas, de todas las enmiendas del Senado que requerían de quórum simple para su aprobación, siendo respaldadas ellas por 106 votos de manera unánime. Posteriormente iban a existir una serie de votaciones separadas, pero el ministro de vivienda, Carlos Montes, se comprometió al envío de un proyecto de ley con discusión inmediata donde se iban a abordar tales temas. Por lo cual, solo se produjo una votación adicional que correspondió a la parte del proyecto que requería para su aprobación de la mitad más uno de los parlamentarios en ejercicio, que fue respaldada por la Sala de la Cámara de Diputados al suscitarse 101 votos a favor, hubo 10 en contra y una abstención. Por lo cual, este proyecto va a promulgación en los términos sugeridos por nuestro Senado. Detalles de esta iniciativa se las voy a comentar en otro video. Y el segundo proyecto de ley que pudo ser votado en esta sesión correspondió a aquel iniciado en moción, también por diputados en este caso, que modifica la ley 21.091 para prohibir que la rendición de evaluaciones y la entrega de títulos sea condicionada al pago de deudas arancelarias contraídas con las instituciones de educación superior. En esta instancia, nuestra Cámara de Diputados también debía de evaluar la modificación en este caso que introdujo nuestro Senado. Siendo ella aprobada por 86 votos a favor, hubo 17 en contra y 9 abstenciones. Por lo cual, este proyecto es despachado por nuestro Congreso Nacional a promulgación. También detalles sobre esta iniciativa se las voy a mencionar en otro video. Solo a modo de anécdota, debo mencionarles que pudiera ser que este asunto fuese visto por el Tribunal Constitucional, debido a que en el primer trámite el diputado de la carrera presentó reserva al respecto. Pero en política nunca se sabe, habrá que ver si el tribunal revisará este asunto o no. Durante esta sesión inició el debate, mas no finalizó, del tercer punto de la orden del día, que era el proyecto de ley también iniciado en moción por diputados, que en este caso establece reglas de igualdad de género para la designación de los representantes del sector pesquero artesanal en los comités de manejo regidos por la Ley General de Pesca y Acuicultura. También debe evaluar la sala de nuestra Cámara de Diputados las modificaciones incorporadas por el Senado en el segundo trámite. Y la finalización de la discusión y la votación o votaciones se suscitarán en una próxima oportunidad. Durante la sesión ordinaria del martes 24 de septiembre, antes del tiempo de votaciones de proyectos de ley, se tramitaron solicitudes de acuerdos y resoluciones, las cuales, como siempre, se las consigno en otro video, junto con todas aquellas de este tipo discutidas y votadas durante el transcurso de la semana. Dentro de la orden del día, en primer lugar, se discutió y votó el proyecto de ley iniciado en mociones refundidas de diputados, que modifica la Ley 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores para prohibir llamadas telefónicas publicitarias de proveedores sin consentimiento del consumidor. Esto se encontraba en primer trámite constitucional y traía informe de la Comisión de Economía, Fomento, Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo. Dada la suma urgencia impuesta por el gobierno, esta iniciativa fue discutida y votada tanto en general como en particular a la vez, para evitar un segundo paso por comisiones, produciéndose en esta instancia cuatro votaciones. La primera de ellas, en general, o la también denominada como idea de legislar, que fue aprobada por 121 votos a favor, hubo 10 en contra y una abstención. Y posteriormente, se votaron los tres numerales que contiene el proyecto por separado, aprobándose en definitiva en los mismos términos por los cuales lo hizo la Comisión, avanzando de esa manera a segundo trámite constitucional rumbo a nuestro Senado. Y en segundo lugar, comenzó la discusión, mas no finalizó, del proyecto de ley, iniciado en moción en este caso por senadores, que modifica diversos cuerpos legales en lo relativo a las sanciones de los delitos de robo, hurto y receptación de cables de telecomunicaciones. Esto se encuentra en segundo trámite constitucional y se procedió a la lectura del segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Teniendo que proseguir el debate y se suscitará la votación o votaciones en particular de esta iniciativa en otra sesión. Y para finalizar la misma, se suscitó la tradicional hora de incidentes, pero antes existió un homenaje al destacado músico nacional, señor Valentín Trujillo Sánchez. Allí diversos diputados hicieron uso de la palabra para otorgarle un reconocimiento a esta persona. Y durante el miércoles 25 de septiembre, existió una sesión tradicional ordinaria, en la cual antes de que se tramitasen algunos temas de la orden del día, se discutieron y votaron acuerdos y resoluciones. Siendo el primer punto de la orden del día, el oficio ingresado por el presidente de la república, en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política de la República actual, por el cual solicita el acuerdo del Congreso Nacional para prorrogar una vez más la vigencia del estado de excepción constitucional de emergencia en la denominada como Macrozona Sur. Todas las prórrogas de este estado de excepción las pueden apreciar en videos por separado, contenidos en una lista de reproducción que van a poder apreciar tanto en la etiqueta como en la descripción de este video. En segundo lugar, se discutió y votó el tercer punto de la orden del día, que era el proyecto de reforma constitucional iniciado en mociones refundidas de diputados en este caso, que modifica la carta fundamental para incorporar a los gobernadores regionales como autoridades susceptibles de acusación constitucional, y agrega nueva causal de procedencia a su respecto. Esto se encontraba en primer trámite constitucional y el informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento había sido rendido en una sesión anterior y el término del debate estaba pendiente. Hay que destacar que para ser aprobada esta iniciativa requería del voto conforme de las cuatro séptimas partes de los parlamentarios en ejercicio, que por lo general corresponden a 89 diputados y a 29 senadores. Siendo en esta sesión rechazada la denominada como idea de legislar, al suscitarse 83 votos a favor, hubo 35 en contra y 22 abstenciones, es decir, hubo falta de quórum, por lo cual esta corporación no podrá tramitar un proyecto de estas características hasta dentro de un año. También en esta sesión comenzó el debate, más no finalizó, del proyecto de reforma constitucional iniciado en moción por parte de diputados, que modifica la carta fundamental para sustituir la denominación de la Cámara de Diputados por Cámara de Diputadas y Diputados. Esto se encuentra en primer trámite constitucional y trae informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Este tema deberá proseguir su discusión en una próxima sesión y debo mencionarles que fue objeto de indicaciones en la sala, por lo cual si el gobierno no le pone urgencia suma o de discusión inmediata y es respaldada la denominada como idea de legislar o en general como usted prefiera, volverá a la comisión para que se analice tal indicación, que consiste en lice y llanamente reemplazar el concepto Cámara de Diputados por el de Cámara. Habrá que ver finalmente qué ocurre con esta reforma constitucional. Y para finalizar los temas de la orden del día, se discutió y votó el segundo punto concerniente al proyecto de ley iniciado en mensaje, en este caso por el gobierno de Gabriel Boric, que dicta normas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias dentro del denominado como pacto por el crecimiento económico, el progreso social y la responsabilidad fiscal. Lo que tenía que evaluar en esta sesión, la sala de la Cámara de Diputados, eran las modificaciones incorporadas por el Senado en el segundo trámite. Para ello pasó anteriormente por la Comisión de Hacienda. En esta sesión se suscitaron varias votaciones, todas ellas fueron aprobadas, por lo cual este proyecto está en fase de promulgación. Solo a modo de anécdota, consignarles que la mayoría de las votaciones que se produjeron tuvieron como resultado el que aparece en la pantalla, es decir, de 124 votos a favor y 16 en contra. Y en otro vídeo les comentaré en qué consiste esta nueva ley de la república. Y para finalizar esta sesión se suscitó la tradicional hora de incidentes. Siendo esto entonces todo lo que tengo que mencionarles por el momento. Espero que quien haya llegado hasta aquí se encuentre sumamente bien. Visiten todos los canales asociados a Canal Proyecto Chile. Muchas gracias y hasta luego. ¡Suscríbete!